Bien, he perdido, he ganado y he salido de renderme bien Contengo la respiración, contengo la respiración Es un día tan feliz En busca de historias felices Felices serán el día de 15 primer Soy el cruce de la norte y el sur, mi gran hogar Soy el patio de este lugar, un mapa ardiente Nada es capaz, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Hago un árbol de atardecer y fui feliz O hazlo olvidar, debí llorar, se fue tu vida Porque con la respiración, con tu respiración Es tu vida canta Buscar historias felices, felices serán El día que quise sentirme Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Casi el tiempo quise encontrar El camino Nada es capaz, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada es capaz, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Sin cadenas sobre los pies Para cantar ustedes, eh Sin cadenas sobre los pies La letra es muy fácil Sin cadenas sobre los pies Ahora que lindo, eh Acóximación Sin cadenas sobre los pies Ahora ustedes, bien fuerte México Sin cadenas sobre los pies Va muy bien Va tan poco más fuerte Y Sin cadenas sobre los pies Tiene que ser la argentina Y dice Sin cadenas sobre los pies La última ¡Pie fuerte! ¡Sin cadenas sobre los pies! ¡Bien! 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 ¡Bien!